Para ti lo que ves de mi es la realidad Mas tu no conoces el papel que la vida me hace actuar Siendo así yo puedo burlar mi mundo exterior Pero al corazón jamás Hoy no reconocí a quien vi frente a mí Mi reflejo no mostró quien soy en verdad Un día más que mi corazón tengo que ocultar Todo mi sentir al final sabrán cómo soy Y que siento en verdad Ese día llegará Hoy no reconocí a quien vi frente a mí Esa en mi reflejo sé que no soy yo No quiero aparentar Quiero ser en realidad Mi reflejo no mostró quien soy en verdad Y mi corazón sentir volar No soy como quiero, no Y voy a cambiar No debe ser así El fingir no es vivir La que veo frente a mí No aguanta más Ya no voy a ocultar La que soy nunca más Un buen día El amor Me rescatará Y ese día Quien yo soy Se reflejará Y ese día Quien yo soy Se reflejará